Comenzamos el programa con una noticia vinculada al ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, y una supuesta amenaza por parte de Vladimir Putin. Ahora, el Kremlin desmiente todo esto. Es el encargado de las declaraciones más explosivas permanentemente, que es Dmitry Peskov. En su habitual rueda de prensa, este portavoz de la presidencia dijo lo que dice el señor Johnson no es verdad. Exactamente, es mentira. Si se trató de una mentira intencionada, surge la pregunta ¿con qué objetivo eligió esta forma de expresarse? Y si no fue intencionada, fue porque no comprendió lo que decía el presidente Putin. Entonces surge un sentimiento de incomodidad con los interlocutores de nuestro presidente, Ironizo. Y además aseguró estar al tanto de los temas que debatieron ambos líderes durante esa llamada telefónica. Recordemos, esto fue previo a que comience la guerra, previo al 24 de febrero. Y dijo, lo repito nuevamente, de modo oficial, es mentira. No hubo ninguna amenaza con un ataque de misil. Según el portavoz, Putin dijo a Johnson que si Ucrania ingresaba en la Alianza Atlántica, el potencial emplazamiento de misiles de la OTAN o de la Unión Europea junto a nuestras fronteras, significaría que cualquier misil podría llegar a Moscú en breves minutos. ¡Gracias!